La noticia de la puesta en libertad de O.J. Simpson hace poco más de una semana volvió a poner de actualidad un rumor que atormenta a Khloe Kardashian, que el cliente más famoso de su padre es, en realidad, su verdadero progenitor. Robert Kardashian y su entonces mujer, Kris Jenner, eran íntimos de O.J. y su fallecida en extrañas circunstancias esposa, Nicole. Hasta el punto de que siempre se ha hablado de que la O.M.A. Germán tuvo un romance con el exjugador de fútbol americano aún casada con su ex, fruto del cual nació Khloe. El rumor siempre ha sido alimentado por el escaso parecido de Coco con el resto de sus hermanas mayores, por sus rasgos siempre diferentes y por ser la más alta de toda la familia. Para añadir más leña a este fuego que se reactiva de cuando en cuando ha aparecido un tal César Zanudo, que asegura ser ex novio y ex prometido de Kris en el pasado y que hace unas inquietantes declaraciones en el libro de Kardashians, An American Drama, de Harry Oppenheimer. Este hombre asegura que la matriarca mantenía relaciones tanto con Robert Kardashian como con Simpson cuando estaba prometida con él. Los tabloides americanos se apresuraron a afirmar que, cuando O.J. saliera de la cárcel se iba a someter a pruebas de ADM para confirmar o desmentir la supuesta paternidad de Khloe. Y que, además, Kris Jenner estaría aterrorizada de que se supiera la verdad. De momento, la familia Kardashian calla, como casi siempre ha hecho con este asunto, y la rumorología popular continúa en amplia expansión.